Esta es historia antigua, se refiere a la negociación del verano, ¿no? Aquella operación donde se vio, digamos, involucrado de alguna manera Germán Lanaro. ¿Podríamos darle el contexto, recordar la historia a Rodrigo Hernández? Sí, yo creo que Guarelo la tiene más fresca, finalmente. Sí, lo que pasó ahí es muy sencillo, que Colo Colo quiso levantar a Lanaro cuando no tenía ninguna posibilidad de levantarlo porque el jugador tenía contrato vigente y era titular en el equipo, pero no tenía un buen sueldo y tiene el mismo representante que Pablo Oguede. Esa es la verdad. Finalmente, Bulhugasich lo dijo de manera muy clara, no hay ninguna posibilidad de que Lanaro se vaya a Colo Colo y no entendemos por qué lo hacen. Luego Mario Sala dijo, yo sé por qué hacen estas cosas. O sea, lo dijo Mario Sala, lo dijo Bulhugasich. Finalmente, Lanaro arregla, le suben el sueldo y es más, extiende su contrato. Entonces, fue una operación, no de una palabra de Guede, no es que Guede haya hecho una conferencia de prensa, sí, Lanaro me interesa. Colo Colo llamó, llamó el señor Menese, se metió Mosa, hicieron toda una puesta en escena, en una diligencia que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Curioso, curioso. Ahí el gran beneficiado fue Lanaro, su representante Cautilucci. Sí, pero perdón, con un matiz, sí, pero si Católica no hubiera querido a Lanaro o no hubiera querido ya, lo del contrato de hoy puede ser, pero si no quería a Lanaro no le extendía el contrato. Claro, es verdad que Guede no tiene poder de decisión en la gente católica, eso es así. Pero espérate, si quería a Lanaro, pues si por algo no lo querían vender, pero lo arreglaron, lo arreglaron a Lanaro, salió ganando a Lanaro. Bueno, ese es otro tema. Pero eso no te parece que es independiente, que son carriles distintos. Oye, yo escribí la columna, el curioso caso de Germán Lanaro. Lo tuyo es una presunción fundada, lo que yo digo es que en el mercado chileno, que es un mercado restringido, donde Colo Colo eventualmente necesitaba un jugador, un jugador de cierto recorrido, que no ocupara cupo. Es curioso, porque en ese momento Saldivia estaba en buena, físicamente no tenía ninguna lesión, que iba a sacar a Saldivia a poner a Lanaro. Pero es que es una consideración técnica. Espérate, pero a ti te parece que iba a sacar a Saldivia. Porque Guede puede ver el fútbol distinto que nosotros. Espérate, pero entonces iba a sacar a Saldivia. No sé, pero puede ser. Puede ser. Pero es que es una consideración técnica. Abierto por la derecha. La Naro, la Naro. Abierto por la derecha. ¿Terminó jugando Gonzalo Fierro? Sí, porque se lesionó Saldivia y se lesionó Mesa. ¿Por qué no podiste? O sea, te ve el futuro. No, no, no. Ahora, el tema lo reflota Pablo Guede, porque hoy día dice... Porque alguien le tiró... Maldad, digamos. Le tiraron la cuestión que está haciendo con Ortigosa la gran Lanaro. Esa es la que le están diciendo. Esa es la historia, ya. Oye, espérate. Sí, pero Ortigosa queda libre. Esa es la que le... Sí, pero si eso es como lo he dicho yo, si él se lo va a defenderse con eso. Es verdad. Lo de Lanaro fue muy claro, lo de Ortigosa ya veremos. Ahora, el mismo Pablo Guede dice que cuando estaba en San Lorenzo se quería llevar a Pajarito. Y que ahora a lo mejor tiene la opción en Colo-Colo de juntarlo a Pajarito con Ortigosa. Yo creo que son dos temas distintos. Lo pasa que ahora lo unieron. Pero lo en Lanaro... Pero lo reflota Guede, porque hace una pregunta. El mismo Mario Sara lo dijo. Si ya lo dijo, ya sé por qué hacen esto. Si está claro que esto era toda una apuesta en escena. La misma gente de la Católica lo dice. Y el mismo de Guede dice ahora... La Católica, si la Católica te lo dijo en la cara. A lo mejor Lanaro estaba mal pagado en la Católica. Estaba mal pagado, de hecho. ¿Ve? De hecho, le vino perfecto todo esto. Mejoró el sueldo, ¿no? Mejoró. Mejoró mucho. ¿Cuánto? Bueno, dalo a mí. ¿Cuánto le quedaba de contrato? Ahora se lo renovaron. ¿Cuánto le quedaba? ¿Terminaba ahora a mitad de año? A mitad de año que terminaba. ¿Ahora? Claro. Bueno, ¿y por qué no podía... Es que eso es lo que digo yo. ¿Por qué no? No, pero... Si él está pensando en el futuro... Lo vaya a ir a pedir seis meses antes. Y lo vaya a poner sobre aviso a la Católica seis meses antes. ¿Por qué no? Ahora, pues, Lucas, si vos trajastele eso... Pero si le puede... No, mira, mira. Mira, la cara de hueón. La cara de hueón. Si vos trajastele... El jugador se puede proyectar. Vamos, Lucas. ¿Pero por qué te ríes, Lucas? Lucas. ¿Para qué? Me río, porque... Ya, Lucas. No tiene por qué ser la verdad. Yo también lo digo. ¿Verdad? Yo digo que es una tesis plausible, una presunción fundada, pero no tiene por qué ser la verdad. Ah, por don Mario Sala. Pero no por Mujovacic. Mujovacic lo dijo antes. Yo lo hablé en off con él. Mujovacic lo dijo antes. Ya. Estas cuestiones a veces son medias crípticas para el hincha de a pie, ¿no es cierto? El que paga son chavita paitada. Sí, lo puso. No, no, sí está bueno. Bueno, sí está bueno. Solamente me gustaría, para tener todos los antecedentes o más antecedentes, quizás saber qué otros jugadores son representados por el mismo manager que tiene Pablo Guedes, Porque eso debiera conocerse, ¿no? Finalmente la toma de decisiones también, bueno, no sé. ¿Está relacionado este muchacho Ortigosa con Cauterucci? No sé. No, no tengo idea. ¿Tenía bueno saberlo? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora sí, sí, bueno, ya está. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo eventualmente espurio de la operación o lo discutible desde el punto de vista ético? ¿O si el jugador te sirve o no te sirve? Yo creo que el Anaro, en esa posición, a Colo Colo no le servía. Bueno, pero eso es una consideración técnica tuya. Bueno, bueno, entonces, puta. ¿Qué consideración válida, entonces? No, no, yo no digo que esté mal. No. Pero Dopogo, por ejemplo, que estaba de fútbol, no opinaba como tú. Dopogo, amigo su amigo. Fuerte acusación la suya, Guarelo, ¿eh? Esa fue una mancha, pero... No juegas más. Hablaron que iba a salir a marcar a la punta. No estoy de acuerdo. No, ya para, Lucas, para. Pero, Juan Cristóbal, puedes no estar de la silla contigo, ¿eh? Pero, Lucas, tú cruzaste la vereda. Ya no podés, ya no podés. Sácate del empresario a la cabeza. No. Para, Juan Cristóbal, para. Guarelo, hay otras verdades, no solo la suya. Sí, pero esta es una pañazada. A mí me gustaría saber cuál es la cartera de jugadores representados por Cauterucci. Hasta ahí la dejo. Voy a hacer la pega a ver si consigo información. No, pero yo creo que ha aumentado. Pero, sí, yo creo que ha aumentado. Y además, a mí me llama mucho la atención que Iván Morales, juvenil de Colo Colo, haya firmado por un representante argentino que no tenía un solo jugador chileno. Ni uno, este, ¿cómo se llama? Un más bandido que, pero ya, no tenía un solo jugador chileno. Y aparece con Iván Morales, que es juvenil de Colo Colo. O sea, qué raro, ¿cómo llegó Iván Morales a esa cartera? ¿Quién lo llevó para allá? Ya, supongamos que es raro y que no corresponde, que lo embaucaron. No, no lo embaucaron. No, no lo embaucaron. Supongamos que es un palo blanco. Cruz Solier. Pero, ¿qué es lo que le importa al hincha Colo Colino? Bueno, que el cabo le emboque, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le importa? ¿Pan y circo? Entonces, no comentemos nada de afuera. Hablemos pura pelota. Hablemos pura pelota. No, equilibremos, digo. Ecolicemos un poquito. Pero si te metieron el tema, güey. Y después te llegan la tonelada de barro y te enojas y decís, no, hablemos la pelota, güey. No, 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 no. Podemos enojarnos y podemos decir que no, güey. El tema de Morales puede ser que tenga razón. Y el de Lanaro fue una payasada. Hace el mismo entrenador, entrenadores que el mismo guía anda diciendo que eran amigos de ellos. Me mandaron WhatsApp diciendo que... Y es que era el apunte de la... ¡Está enojado, güey! ¡Ya!